Fue contestado los ítems que ellos solicitaban, también se deja en claro que esto va a depender de las mediciones, que más allá de que tiene una evaluación inicial, todo va a depender de las emisiones que esté largando este crematorio. El día viernes pasado se probó el crematorio con técnicos de Buenos Aires, así que estuvimos presentes, observando cómo era el funcionamiento, si bien todavía no ha hecho ninguna cremación de un cuerpo o de un fallecido, pero ya se puso en funcionamiento, por lo tanto cuando tenga la habilitación por parte de la municipalidad, ya que también interviene en otras áreas como obras privadas, habilitación comercial, comercio, municipalidad, vamos a estar midiendo las emisiones y eso va a depender la continuidad o no también del crematorio. Además, todos los años se le va a pedir una declaración jurada de huella de carbono, que quiere decir cuánto dióxido de carbono emite, porque eso, como no olvidemos, está quemando gas natural, por lo tanto emite como cualquier quemador, así que tiene que hacer medidas con respecto a compensar esas emisiones de dióxido de carbono. Y también el tema de la mitigación social, nosotros le enviamos una nota a la empresa para que concrete lo que se declaró en el estudio de impacto, que es la ayuda a un comedor, que ya está coordinado con la responsable, así que estamos esperando la nota oficial para poder informarle a los concejales cómo va a ser la metodología, que ya se comprometió en el estudio de impacto a realizar. En realidad, la ordenanza del 2011 dice que por cada cremación recibe una autorización municipal, por lo tanto, cada cremación va a estar habilitada por la dirección de cementerios, que en este momento se está haciendo la reglamentación de esa ordenanza, que no ha sido reglamentada. Por lo tanto, una vez que estén las primeras cremaciones, tiene la habilitación por parte de la municipalidad de cada uno de los fallecidos. ¡Gracias!